La gallinita vendrá 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 Tendrás ayuda de una vez ahora a recoger ¡Ayudadme a recoger! ¡Ayudadme a recoger! ¿Quién? ¿Yo? ¡Oh, no! ¡No sueldo, Kiripito! ¡Ya hay que recoger! ¡Ya hay que recoger! Y como nadie la ayudó, solita recogió ¡Uh! Y ahora a cocinar ¡Ya tenemos hambre! ¡Yam! 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 Y ahora a cocinar Pues vamos a comer, pues vamos a comer Quizás la ayuden esta vez y vengan a comer ¡Uh! 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 ¡Uu! ¡Uh! ¡Ponico! Solita comerá, solita comerá Na 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 na, na 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 Solita comerá, solita comerá Ya nadie más invitará, solita ella trabajó Pues nadie, nadie le ayudó Solita comerá, solita comerá Solita comerá